...con tres defensas, cómo va a armar su equipo, el técnico Mariano Soso, y ver pues qué ofrece a toda la hinchada del este. Bien, sobre imágenes, estamos apreciando lo mejor, ¿no?, de la presentación del plantel del Sporting Cristal en esta versión 2016, la presencia de Alexander Zucker, de Jair Ciño González, y lo decíamos, ¿no?, lo más importante para ver a aquellos que hoy resultan ser refuerzos y que tienen, sobre los mismos citadas, esperanzas para hacer buen papel tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores de América, ¿no?, lo de Gabriel Costa, lo de Silva, de la Paz Defensiva, lo de Ramúa, lo del Chapu Ramúa, lo de Gairi Céspedes, ¿no?, y por supuesto todos observando, y muy de cerca, bajo la lupa, de lo que va a ser el trabajo de Mariano Soso, en donde ya se conocía desde el año pasado que iba a ser el técnico del Sporting Cristal, ¿no? Sí, yo creo que, Ramón, porque sigue el mismo estilo, más o menos que tenía el técnico a mí, yo creo que, bueno, a mi entender, debía reforzarse defensivamente, no lo ha hecho para mí de una forma que le permita tener más solidez en esa parte, en esa zona defensiva. Se ha llenado de delanteros, ahora va a haber una competencia sana, que es importante, es bueno, tienes este chico Costa, con Calcaterra, que son más o menos en la misma posición, tienes Ávila con Ramúa, entonces va a haber competencia, Silva... Y esto es importante siempre en un equipo, lo sabemos porque es el problema que todo técnico quiere tener, o sea, quiere ver a quién es cojo, porque ambos juegan muy bien, entonces el sentido va a tener que tener bastante manejo, Mariano, para llevar el grupo, exactamente, que no se... Para que no hayan resentido. Exacto. Pero justo lo que hablábamos, ¿no? Cuando tienes dos frentes, tienes que tener esa posibilidad de poder variar, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener calendario en el torneo doméstico ajustado, vamos a jugar domingo, miércoles, domingo, y por ejemplo, el partido con Peñarol, ya se cruza con el campeonato, ¿no? Con una cuarta salida, con una cuarta fecha, que será el Cusco frente a García.